Ok, continuamos adelante, continuamos adelante con más canciones bonitas Vamos a ver algo que nos pidieron, compadre Para complacer Saludote para el ingeniero, el compa Bingo Saludote para él, ¿verdad? Todos los staff Saludotes a los plebes Para la quinceañera también Saludote a los familiares, a todos los invitados Vamos a ver qué cosas tiene la vida, compadre Dice Qué cosas tiene la vida, cada día más me sorprende Hay veces que te aliviana, hay veces que te durmiente Y como dicen los viejos, se sufre pero se aprende Yo le estoy agradecido, porque mucho me ha ayudado Y no niego que he sufrido, y mucho me lo he rifado Para salir adelante, tuve que yo a ser mandado No se agüiten mis amigos, todo el que siempre cosecha No más víjense en mi vida, le encontrarán la respuesta Si me lo pierdo unos días, es que ando sobre una feria Yo le estoy agradecido, porque mucho me ha ayudado Y no me lo he ayudado, y mucho me lo he rifado Y no niego que he sufrido, y mucho me lo he rifado Y no me lo he rifado, para salir adelante, tuve que yo a ser mandado No se agüiten mis amigos, todo el que siempre cosecha No más víjense en mi vida, y encontrarán la respuesta Si me lo pierdo unos días, es que ando sobre una feria Sale compadre, que cosas tiene la vida Continuamos compadre, entre más canciones Saludos después para la quinceñera, Cintia Saludos después para la quinceñera Saludos después para la quinceñera